Estas son las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, donde se puede observar cómo sujetos a bordo de un vehículo secuestran a un hombre quien fue identificado como Alcides Mendoza Rojas, de 34 años. El secuestro fue presenciado por una ciudadana, quien se encontraba en el lugar de los hechos. Una semana después de este hecho y tras una búsqueda policial, dieron con Alcides, quien fue encontrado sin vida en cercanías del río Piraí. Ha podido identificar o localizar un cuerpo sin signos vitales, a la cual se va a hacer la recuperación y pues la FCC va a hacer el levantamiento legal del cadáver, a lo cual la unidad de bomberos, la dirección departamental de Santa Cruz, va a hacer todo este trabajo de poderlo extraer al cuerpo de la mejor manera posible, pues para que se hagan las respectivas investigaciones. El cuerpo de Alcides, de 34 años, presentaba signos de violencia, además de impactos de bala. Los familiares indicaron que sufría de problemas mentales y que ahora piden dar con los responsables de este hecho. A mi hijo iba en la calle, se comenzó a ver el video, y de allá volvieron, volvieron y ellos venían a carrera atrás de ellos, y ellos decían, quieto policía, quieto policía, que la ringo se ve en las caras de los tipos, yo no entiendo por qué la policía, si son policías deben conocerse entre ellos, el comandante de la policía debe conocer a su gente, si son ellos o no lo son, porque las dos raíces fue el CCC. Yo, nosotros sospechamos que esa misma noche lo han traído más arriba, yo creo que el agua lo ha arrastrado para acá, para abajo. Gracias.